Por género, por género. Sí, sí. Y voy a darle la palabra a Gloria, a Gloria Ushihua, del pueblo Zapara del Ecuador, que nos va a ilustrar sobre su pueblo y sobre la situación que vive en este momento el pueblo, no solamente de Zapara, sino del Ecuador. Bueno, disculparán. Disculparán, no es mi idioma español, yo aprendí español poco, lo hablo muy bien. Algunas palabras, no entiendo, pero voy a hablar con español. Buenas noches. Gracias, Nancy Ushihua, que he estado acá. Hola, mi nombre es Gloria Ushihua, yo soy cultura Zapara, y yo soy de provincia de Pastaza, de Amazonía, Ecuador. Bueno, yo soy asociación, yo tengo una asociación de mujeres Zapara, soy mujer. Hay una organización también, tenemos, bueno, llevaron a otras personas que no manejamos esa organización, la asociación, por lo que como mujer juntamos. Nosotros, todas las mujeres Zapara, somos muy pocos, no somos muchos, poquito. Y, bueno, mi cultura está terminando. Eso es lo que estoy contando en el camino, que somos muy poco, mezclados somos como 500. El puro, puro somos poquito, muy poquito, no quiero decir ese número, muy chiquitito, peligroso. Y, bueno, nuestra vida, yo tengo un territorio bien grande, inmenso. Ahí están minas dentro de mi territorio. Está petróleos, como tres bloques. Todavía no está explotado. La mitad de la Amazonía ya está contaminado con chivorón. Y, bueno, lo que es eso, estamos... Y vinimos acá, yo vine acá para presentarme, para hablar sobre mi territorio. No es solo para nosotros, no es solo para el pueblo Zapara, ¿no? Y son para todos. Por lo menos, el Estado puede respetar el pedacito de la partecita que no está contaminado, puede dejar. Y, como el territorio no es venta, ¿no? Esos son la vida. La vida de pueblos indígenas, de nosotros. De hay oxígeno también. Yo escuché, oxígeno también están negociando. No es bueno eso. Es de nosotros, de vida de nosotros. Y, bueno, y todo eso, estoy aquí. Voy a pasar unos días más. Y históricamente, los indígenas, un poquito, estamos peligrando, ¿no? En la Amazonía. Todos los lindres, un poco peligroso. Y el gobierno está amenazando. Tampoco no tenemos miedo al Estado. Somos humanos. Tampoco no somos un animal para asustar. Y eso es nuestra vida, mi vida, ¿no? De mi asociación. Y también, y están entrando, este cambio climático está entrando mucho. Enfermedades, nuevos, frescos. Antes no había eso. Y la comida también. Algunos están creciendo, algunos están podriendo. Y algunas cosas, ¿no? Estamos perdiendo nuestro alimento, mi alimento, ¿no? De mi cultura. Y tenemos todo, años atrás. Todo, todo, ya. Lo que yo como, mis cositas de la selva, ahí tengo todo. Pero ahorita están minorando bastante. Y eso es mi historia, ¿no? Ahora estoy aquí. Voy a pasar más o menos días más hablando con otras personas más para lograr algo, ¿no? O sea, lograrlo o no. Eso es. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Realmente eres, ¿eh? Mi nombre es Gloria Oshiva. Y porque estoy aquí en la Francia. Porque yo tengo, tengo problemas de mi territorio, de mi cultura zapara, provincia de Pastaza. Y por eso estoy aquí. A mí, yo tengo un problema un poco grave, ¿no? El Estado quiere explotarlo. En mi territorio hay tres bloques, 83, 79, 74. Y eso quieren explotar con Andes Petroleum y empresa china. Por eso vengo acá. A negociación de todos los 180 países que están reunidos, ellos están negociando. Y nosotros, los indígenas, queremos escuchar. Bueno, aquí las personas que, lo que estoy aquí, estamos hablando de problemas de nosotros. A ver, por medio de prensa pueden poner, no solo para nosotros, para todos, ¿no? Es que ese problema, cambio climático que viene, es para todos. No solo para pueblos indígenas, para los blancos también. Vienen muchas enfermedades diferentes. Con eso no vamos a morir. Porque como el Estado que va a explotar nuestra tierra, va a dejar contaminando. Haciendo pobre. Ahí se llama pobre lo que va a hacer pueblos indígenas, pobre. Ahorita somos muchas cosas que tenemos, mucha alimentación, muy bien. O único que está cambiando este cambio, ¿no? Está lloviendo mucho, mucho crecimiento del río, no hay cómo pescar. Y también cuando comienza a hacer sol, hace sol fuerte, mata a algunos productos que está, siembra, ¿no? Mueren, algunos crecen, algunos no. Lo que, lo que eso, aquí, para dejar el mensaje, el gobierno, mi gobierno ecuatoriano, ¿no? Tienes que entenderlo. El negocio sería u otra manera. No la manera, eso, lo que, lo que está haciendo ahora. Él coge el negocio solo. Solito. Sin consulta de nosotros. No sabemos nada. Ahora sabemos ahora. Ahora estamos aquí en el COP, hablar prensa mundial, todo eso, y el mensaje se va a todos. Van a escuchar lo que tienen dinero. Las prensas, las empresas están pidiendo dinero para explotación. Ahora yo conozco, por eso hablo directamente que no. No, por favor, pueden hacer una cosa, propuesta diferente, ¿no? Para el país, para la vida de todos, ¿no? Para todos, no es solo, eso te digo, para mí, soy indígena, estoy pidiendo eso, es para todo, mundialmente para todos, para todos los humanos, ¿no? Eso es la, ¿cómo se llama? Están terminando a pueblos, somos humanos. Muchas gracias. Sí. ¿Ya? Ya. Gracias.